La comunidad judía Que vino a la Argentina Tiene como dos Por lo menos dos tendencias Y dos orígenes muy diferentes Uno es el europeo centro oriental Que es el Ashkenazi Que es de donde vienen mis abuelos Que tiene que ver con Polonia, con Rusia, con Hungría Y el otro que tiene que ver con Sefarad Con los Sefaradí Que tiene que ver con España Con Turquía Incluso con los judíos árabes La música Misraji, Sefaradí La que tiene que ver más con el lado árabe Esta es una canción de Kuna Sefaradí Que dice A la una y yo nací A las dos en grande sí Tanto una canción de Kuna como la otra Que son los dos en modo menorí Tienen cierto aire de tristeza A ver, debe ser que Dentro de la historia de la música judía En las canciones de Kuna Se acaban a flote todos los sufrimientos O algo de eso La otra vertiente es la de La música Klezmer Que es la música de los judíos de Europa del Este Tal vez es lo que más se identifica Como música judía Porque tuvo un furor en la década del 80 En especial por los músicos que vivían en Estados Unidos Y desde allí, dentro de lo que es el World Music Se hizo popular en todo el mundo Más allá de lo que es la colectividad judía En el Klezmer se utilizan En vez de la escala mayor y la escala menor De la música que todos conocemos Se utiliza la escala Abarraba Y la escala Millebeiraj Que voy a mostrar con un ejemplo de cada una Bueno, primero tenemos la escala Abarraba Que es la escala que está en vez de la mayor Y es así Y en vez de la escala menor Está la escala Millebeiraj Que suena algo así Que probablemente lo conozcan En general en el mundo Bueno, depende de dónde Pero por lo menos en Argentina Se conoce muchísimo más la música Klezmer Por ejemplo en Argentina En estos años que estoy acá Más de 10 años Fui conociendo muchísimos grupos de música Klezmer Y dos grupos no más De música sefaradí Me parece que, bueno Es una lástima que no se conozca Porque es una música muy hermosa Por ahí no es tan festiva Como la música Klezmer Pero tiene otra cadencia Otro aire Lo alegre y lo triste Está tanto en el sefarad Como en el ashkenaz Tienen sus formas muy diferentes ¡Gracias!